Pescaderías Viñambres, la mejor pescadería de la sierra. En el polígono P29, Centro Comercial Los Olivos. La Fundación Pita López organiza su segunda carrera a favor del daño cerebral sobrevenido el próximo 7 de octubre. Serán tres pruebas, una carrera competitiva de 10 kilómetros, una caminata popular de 3 kilómetros y una carrera infantil. En los tres casos, los corredores pasarán por las calles de Collado-Villalba con el objetivo de tener más visibilidad gracias a una marea azul de camisetas y así sensibilizar a la población sobre el daño cerebral sobrevenido. Para mejorar la calidad de vida llevamos a cabo distintos proyectos. El más conocido es el de la rehabilitación, que es también el más visible por todo el mundo, pero también para nosotros muy importante es la inclusión social. La inclusión social se refiere a que las personas que han sufrido alguna de estas patologías que comentaba puedan volver a participar dentro de la sociedad de la comunidad de una forma lo más normalizada posible. Y esto se consigue en gran medida a través del deporte. Por eso hemos empezado a trabajar desde hace ya bastantes meses con un grupo de personas a través de los cuales desarrollamos actividades deportivas adaptadas. Las realizamos además aquí en Collado-Villalba y a través de ellas estamos viendo que las personas pueden volver otra vez a participar en actividades normalizadas con otras personas de aquí de la comunidad. Y es por ello por lo que queremos recaudar fondos y por otro lado también hacer visible entre la población general pues el daño cerebral y que conozcan cuáles son las causas, que también puedan aprender a prevenirlo, a actuar en casos de emergencia y esa es la labor principal que queremos desarrollar a través de esta carrera. La primera prueba de 10 kilómetros será en esta edición competitiva. Los corredores dispondrán de chip y posteriormente podrán comprobar sus tiempos descargándose un certificado del tiempo realizado en Internet. El circuito ha sido medido y comprobado con GPS y discurrirá por la dehesa y las calles de la localidad. El precio de la inscripción son 10 euros y la salida será a las 9 de la mañana. La segunda prueba será una caminata de 3 kilómetros por las calles de esta misma localidad para aquellos que no quieran correr pero sí participar en este evento sociodeportivo. Pueden participar todas las personas sin límite de edad en un circuito sin barreras arquitectónicas para la realización por personas con discapacidad. El precio de la inscripción son 8 euros y la salida será a las 9 y media. Por último habrá una carrera infantil cuya inscripción son 5 euros y se realizará el mismo día del evento. La salida será a las 11 de la mañana. Las tres pruebas partirán de la calle Batalla de Bailén a la altura de la carpa La Malvaloca. Todos los participantes que pasen por el arco de meta tendrán una bolsa de corredor con una camiseta de la carrera, agua refresco y regalo promocional. También habrá un punto de avituallamiento en la mitad del recorrido y un sorteo de regalos para los participantes. La Fundación Vita López ha dispuesto también un dorsal cero para los que no puedan asistir y quieran colaborar. La labor que están haciendo desde esta fundación es una labor importantísima que nosotros hemos apoyado y vamos a apoyar. Se hacen tradicionalmente cenas benéficas, que además este año ha sido una espectacular cena benéfica con muchísimos invitados y con muchísima colaboración por parte de todas las asociaciones y todos los representantes de la sociedad de Villalba. Y lo que pido, que es lo que toca hoy, además de la concienciación con el trabajo que está haciendo la Fundación, es la participación en esta prueba, que es una prueba adaptada a todos los públicos, a los que son jóvenes, los que somos un poco menos jóvenes y los que sois niños. Las inscripciones se pueden realizar ya a través de la página web www.fundacionpitalopez.es o en www.carrerapopulares.com www.fundacionpitalopez.es